¡Hola gente! Acá estamos con el siguiente capítulo de Undertale. Y sí, no van a ver mi carita esta vez, porque tuve un problemita con la cámara y lo estoy resolviendo. No sube bien el HD, así que tengo que volver a configurarla. Pero para no estar tampoco tan atrasada con el juego y que después no me empiezan a decir que también abandonó Undertale como otros juegos. Monster Getter. Vamos a verlo así. Bueno gente, en el capítulo anterior Toriel nos estaba llamando. Mami Toriel está por ahí dando vueltas. Y me dijeron que por acá vaya a buscar lo que me daban las arañas. No me acuerdo si era por este lado. Ahora me voy a dar cuenta. Y que estos sapitos, estos Froggit, en realidad no son para peleas. Me van a dar datos. Rebet, rebet, entre tú y yo. He visto a Toriel salir de aquí hace un rato. Me salen todos los carteles de la computadora y la... Ahí está. Parecía llevar comestibles. No le he preguntado para qué eran. Nos intimida mucho a todos como para hablar con ella. Rebet, pero si mami es rebuena. Oh por Dios. ¿Has encontrado el cuchillo de juguete? Oh por Dios, me encontré un cuchillo. Supongo que es para la fase genocida. Quiero creer. Por cierto, eh... Ay, pero dale. Carteles. Me pregunto si ya la cagué en cuanto a la fase pacifista. Aunque me dicen que ya sé. No es la verdadera todavía. Gracias a todo lo que me dijeron de los carteles amarillos. ¿Qué tan atrás tengo que ir para ir a buscar ese ítem? Que me dijeron que era algo comestible. En serio, terminé haciendo todo el puzzle de nuevo. A menos que me esté yendo para el lado equivocado. No, creo que no. A ver, sapitos. Ah, eso es lo que me decían. Es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo. Aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. Oh. Bueno, sí, más datos. Pero no me quiero atrasar tanto. Oh, batalla. Mi gov se arrastra. Actuar. Piedad. Bueno, ese ya directamente. Ah, este me hace todo el meñahito. El meñahito. Actuar. Hablar. Hola. Hazme el meñahito, cariño. Y ya está. Ya está. Puedo perdonarle. Me puedo ir al demonio. Gracias. Ah, era acá. Bueno, a ver. Ya tengo suficiente oro como para comprar. Deja siete de oro. Sí. Unas arañas bajan para darte un donut. Y dieciocho. Sí. Bajan para darte una jarra. ¿En serio? No, porque no tengo. Vamos a ver acá si me dan otro. Siete de oro. Sí. Para darte otra dona. ¡Otra dona! Sí. ¿Quién otra dona? Listo. Gracias, arañitas. Ahora, la cantidad de fanarts que vi de esta serie no tiene nombre. Eso sí, son hermosos algunos. Muchos me preguntaron por la imagen de la portada. Ya la subí en la página de Facebook. Así que si alguien quiere descargarla, la puede descargar de ahí. Actuar. No meterse. Por fin alguien lo entiende. Vamos a... Sí, siempre termino golpeada por algún lado. Malita sea. Y eso que intento esquivar, ¿eh? Sí, también estuve jugando un ratito para... Pero me quedé en estos mapas para poder conseguir un poquito de ese dinero. Así podía comprar esas donas. Y ya nos sacamos de encima de esta parte del juego. Vamos a guardar, por supuesto. En cuanto lleguemos al... Al punto de guardado. Aquí está. Ver una casa tan bonita y pulcra en las ruinas de la determinación. Salvar. Y supongo que me curé. Hola, mami. ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. ¡Qué rico! Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Es hermosa. Por favor, Toriel. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Caracol. ¡Bah! Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. ¿Qué es lo que quiere mami Toriel conmigo? Es aquí. ¡Ay, la lleva de la mano! Una habitación para ti. Espero que te guste. ¡Ay, es muy tierna! Por favor. Sé que es malo. Siéntete como en casa. ¡Oh! Es muy cute una caja. ¡Qué juguetes tan chulos! No te interesa en absoluto. Como que... ¡Ay, pero qué lindo! No, no me interesa. ¿Me voy a dormir? ¡Oh! ¿Sombrerita? Llevas demasiado. ¿Cómo que llevo demasiado? ¡Llevo mi tarta! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Ah! Debe ser porque estoy durmiendo. Un marco de fotos vacíos. Está realmente polvoriento. Una caja de zapatos de niños. En múltiples tallas. ¿Es porque no soy a mi talla? Gracias, Luz. ¡Pero quiero ver qué hay! ¡Quiero llevarme la tarta! Y no puedo... Ahí está. ¿Objetos? Caramelo monstruo. Donut... Sí, de la araña. Info. Caramelo monstruo. Cura. 10 veces. Vamos a ver. Objeto. Cuchillo de juguete. Donut araña. Info. Cura 12. Un donut hecho con sidra de araña en la masa. Pero me cago en lo que me cura. Me cura lo mismo... Un poquitito más que el caramelo monstruo. ¿Y la info de la sidra? 24. Bueno, sí. Ese me cura entera. Hecho con arañas enteras. No solo el zumo. Con arañas enteras. O sea, la araña me da todo eso. Info. Cuchillo de juguete. Arma. Hecho de plástico. Una rareza hoy en día. No la puedo tirar, ¿no? A ver. Objetos. Sí puedo tirarlo. Pero voy a tirar... Un caramelo monstruo. ¿Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela? Pobre. Mi mamito Ariel nos cocinó y yo me quedé dormida. Vamos a ver. Tarta caramelo. Tarta caramelo. Todos los peces. Oh, cuero todo. Aguante la tarta. Has visto este tipo de planta antes, pero no recuerda su nombre. Planta seca o... No, no. Pasillito. Oh. Es el diario de Toriel. ¿Leer el pasaje subrayado? Dale. Lees el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto a un amigo? Porque se sentía huesolo. Sí, ahora entiendo por qué decían que los chistes se perdían. Alone y Bone. Ah, Bone supongo que es el chiste. El resto de la página está lleno de chistes de calibre similar. Padum. Es una enciclopedia de plantas subterráneas. La abres por el medio. Tifa. Un grupo de plantas de los humedales. De fruto marrón y oblongo. Son comúnmente conocidas como salchichas de agua. Oh, por favor, una salchicha. Es una enciclopedia de plantas. Lo mismo. Bueno, tiene sentido de que le digan salchicha. Echas un vistazo. ¡Qué escándalo! Es el cajón de los calcetines de Toriel. Pensé que hacerme la ropa interior. Espera, Toriel tiene un cactus en la habitación. Sí, la mente es la planta más tsundere de todas. ¿Por qué tsundere? ¿Por qué tsundere un cactus? Ah, porque quiere que le abrazan y pincha. Ah, tiene sentido. Dentro de cajones hay semillas de flores y algunas ceras de color rotas. No las puedo agarrar, ¿no? A ver, objeto. Vamos a tirar un caramelo monstruo. A ver si me las puedo quedar. No. ¡Ah, lo tiró el pedo! ¡Ja! Cuarto bajo renovaciones. ¡Eres tú! ¡Oh, un reflejo! ¡Eres tú! ¡Oh! Es una salchicha de agua. ¿Esa es la salchicha de agua? ¿En serio? Pero parecen las espiguitas normales. Bueno, ya tuve suficiente de esta habitación. Vamos a ver la otra. ¡Oh, Toriel está leyendo! ¿Ya te has levantado? Eh, quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. ¿Desde cuándo una cabra caza bichos? También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. No, en serio. No se nota con esa autuendo. De hecho, quizás no sea tan sorprendente. ¡Aún así! Perdón, ¿ella es Tundere? Me alegro de tenerte viviendo aquí. ¿Oh? ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? Eh, nada. ¿Cuándo puedo irme a casa? Eh, nada. ¡No, me quiero quedar! Bueno, vuelve a hablar conmigo si necesitas algo. Supongo que tendré que decírselo en algún momento. ¿Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero? Toriel deja de escupir bola de pelo. Por alguna razón, hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Dentro de la alacena hay corta galletas para monstruos de jengibre. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. Ay, ¿la única porción la que yo tengo? ¿O sea que solamente yo comí? ¿Y? El fogón está muy limpio. Toriel debe de usar fuego mágico en su lugar. Bueno, está bien. Basta de charla. Vamos, Toriel. Me quiero ir a la mierda. ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 Usos para los Caracoles. ¿Tenés un problema con los Caracoles? ¿Qué te parece? Salir de las ruinas. Eh, ehm... ¿En qué te parece un emocionante hecho sobre los Caracoles? ¿Sabes que los Caracoles... ...tienen una lengua en forma de sierra llamada Rádula? No, no lo sabía. Interesante. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Me voy a la mierda. Ya que acá no te vas a ir. Toriel, me quiero ir a la mierda. Déjame ir, carajo. Y de acá no me voy. ¿Un cubo normal y corriente? De Caracoles. Bien. Hermoso. Pues... Ah, es verdad. No probé a irme de por acá. Ah, un pasadizo. Hermoso. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal de solo salida hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora es un buen niño y ve al piso de arriba. No, no, Toriel, espérame. Quiero ir a la mierda. Todo bien con que me cuides, pero... Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen. Se van. Mueren. Niño ingenuo. Si abandonas las ruinas, él... Asgore... Te matará. Bueno, ya sabemos el nombre de nuestro enemigo. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. No, Toriel, entiende. No me voy. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Pues me cago en tu aviso. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Es lo que estoy pensando, ¿no? No, no quiero luchar contra Toriel. Eh, actuar. Vamos a ver, descripción. 80. Sabe qué es lo mejor para ti. ¡Ah, la puta! ¿Qué? ¿Qué? Toriel, mira a través de ti. Eh, actuar. Hablar. No has podido pensar en ningún tema de conversación. La puta. No. No. ¿Ocho? Objeto. Toriel prepara un ataque mágico. Eh. Eh, caramelo. Te comes el caramelo. Has recuperado 10. Me quedo quieta, me quedo quieta. Toriel prepara un ataque mágico. Piedad. ¿Se me quedó quieta? Me quedo quieta, dije. Ahí está. Toriel, mira a través de ti. Eh, piedad otra vez. Puntos suspensivos. ¿Qué mierda fue eso? Ah, Toriel actúa distante. Objeto. Me van a matar por esto, chicos. Pero lo siento. Donut de araña tarta. Página 1. Perdón, ¿por qué tenía que sacarme de encima entonces ítems? Me como el donut. Bien. Bien, bien. Quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. No vas a morir. Eh, piedad. Puntos suspensivos. ¿Qué demonios? ¿Oh? No sé cómo sobreviví eso. Toriel respirando. Ahí está. Bueno, ya voy entendiendo. Toriel actúa distante. ¿Qué estás haciendo? Eh, no estoy mirando la pantalla. Y eso no ayuda. Un ataque mágico. Me voy a morir, ¿no? Piedad. Ataca o huye. No, me quedo acá. ¿Por qué mierda? Y hay un amigo que me está actuando y no... Gracias. Toriel respirando. Y yo ya respiré el hondo para curarme. Eh, donut. ¿Te comes el donut? No puedo creer de que Toriel me está haciendo gastar tanta vida. ¡Oh! ¡Oh! Pero chicos, déjenme... Eh, perdonar. ¿Qué intentas demostrar? ¿Qué mierda fue eso? Lucho, vete. La conferencia... ¡Mierda! ¡Basta! Eh, voy a morir, ¿no? ¡Ah! Sí. Actuar... Objeto. Eh, donut. Has recuperado 12. No, pero no quiero morirme con... Con un atacas. En serio, algo más. Me tiene que agarrar algo más. En serio, objeto. Eh... No, no pienso usar la tarta. Prefiero morir. No sé, a ver. Vamos a... ¿Y si hago huir? Perdonad. Deja de mirarme así. ¿Y tú dejas de atacarme? ¿No se supone que eres mi madre? Eh... ¡Márchate! ¡Ah! No, 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 no. Eh, bueno, dale. No. ¡Ay! Todavía no me perdona. No, no. Eh, te haría en mí a través de ti. Tengo dos PS. Objeto. No. No quiero usarlo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eh. 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 Bueno, sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero no me pegues. Eh. Piedad. Perdonad. La cara de Torielo. Eh, me está esquivando los ataques. Como que no me quieren dar a propósito. Eh. Sé que quieres volver a casa, pero... Pero por favor, vuelve al piso de arriba. Prometo que cuidaré bien de ti. Sé que no tenemos mucho, pero... Oh, por Dios. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Si yo los ojos están cambiando a rojos. Por favor, ve al piso de arriba. ¿Por qué? Si yo los ojos están cambiando. Mi soledad. Mi miedo. Por ti, mi niño. Los dejaré de lado. Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. Ay, no Toriel Sos demasiado linda Adiós, mi niño No, no, Toriel, no te vayas Me caes bien Cúrame ahora, mierda Me gasté todos los items de curación excepto la tarta La tarta no la pienso usar ni en pedo para curarme Un item así me parece que es exclusivo Bueno, algún día llegaré a la superficie Oh, Flowey, que tal Listo, muy listo Te crees más de lo más inteligente En este mundo es matar o morir Has podido jugar con tus propias reglas Le has perdonado la vida a una persona Apuesto a que te sientes genial No has matado a nadie esta vez ¿Pero qué harás si te encuentras con un asesino despiadado? Morirás y morirás y morirás Hasta que te canses de intentarlo ¿Qué harás entonces? ¿Tu frustración te llevará a matar? ¿O te rendirás y abandonarás este mundo? ¿Heredando yo así el poder de controlarlo? Soy el príncipe de este mundo y su futuro Eres una puta flor No te preocupes, mi pequeño monarca Mi plan no es el regicidio Esto es mucho más interesante ¿Qué mierda? Ok, deja de reírte Me quiero ir Aléjate de mi Flowey Ya nos veremos las caras en algún momento No tengo duda Undertale Como para que no se quepan dudas Que está jugando el juego Por Toby Fox Y ahora empieza todo de nuevo Ay, no, que horror Oh, la música No hay nada acá, ¿no? ¿Hm? Hay una cámara escondida en los arbustos Oh, ¿por en serio? Me están grabando Están filmando todo Para hacer otro juego ¿Se imaginan? Un juego dentro de otro juego Aloyumeniki Bien, barrita Es una rama de aspecto duro Es demasiado pesada para recogerla Bueno, chau Me gustan mucho los ruidos de fondo Rompe un poco el esquema Bueno Ahí me está persiguiendo Oh, por Dios ¿Quién es? Humano ¿No sabes cómo saludar A un nuevo colega? Date la vuelta Y dame la mano Si me lo pides así Hola El viejo trusco del cojín pedorro en la mano Siempre tiene gracia En fin Eres un humano, ¿verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto Por si vienen humanos Eh... Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papirus Es un fanático de la casa de humanos Oye, de hecho Creo que ese de ahí es él Tengo una idea Pasa por este chisme Este chisme Con forma de verja Sí, tú Pasa Mi manucho hizo Mi manucho De mi hermanucho Hizo las barras demasiado anchas Bueno Gracias Rápido Detrás de esa lámpara De forma conveniente De forma conveniente Hijo de puta Pasa, marucho Tú sabes que pasa, hermano Antes... Qué carajo Con la voz de Papirus Han transcurrido ocho días Y todavía no has Recalibrado tus puzzles Solo merodeas Fuera de tu puesto ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? No No tengo tiempo para eso ¿Y si un humano Pasa por aquí? Quiero estar preparado Quiero ser Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré a un humano Entonces yo El gran Papirus Conseguiré todo lo que merezco Por completo Respeto Reconocimiento Por fin podré unirme A la guardia real ¿Hay un rey acá? Estoy perdiendo la voz La gente me pedirá Que sea su amigo Me bañaré en una ducha De besos cada mañana Oh, por Dios ¿Y quién no querría eso? Mentira A lo mejor Esta lámpara te ayuda Sans No estás ayudando Pedazo de vago En realidad Está diciendo todo Todo lo que haces Es sentarte Y hará ganear Cada día Te vuelves más Y más perezoso Oye Relájate Hoy he hecho Una tonidad de trabajo O a Calcio Lo dudas Es que What the fuck Sans Venga Está sonriendo Lo sé Y lo odio ¿Por qué alguien tan grandioso Como yo Tiene que hacer tanto Por un poco de reconocimiento Wow Parece que te esforzas mucho Hasta la médula Y atender mis puzzles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Ahora falta que Sans Diga que son Otupogracia Vale Ya podré salir Gracias por delatarme Hijo de puta Deberías irte Podría volver Y si lo hace Tendrás que aguantar Más de mis hilarantes chistes Esta lámpara es hermosa Solo es una lámpara De forma conveniente Es una especie De puesto de control Pero dentro Hay botes de ketchup Mostaza Y otros condimentos ¿Me puedo dar la vuelta? Pero no puedo venderlo ¿De acuerdo? De hecho Oye Odio molestarte Pero ¿Me harías un favor? Estaba pensando Últimamente Mi hermano Ha estado algo depre Nunca ha visto a un humano Y verte Tal vez le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intenta hacerlo Mil gracias Estaré adelante Que soy una excusa Ahora música La conveniencia de esa lámpara Aún te llena de determinación Vamos a guardar Por supuesto Y gente Por salud Por la salud de mi voz Vamos a dejarlo acá Espero que les haya gustado Como siempre Den like al video Compartan Suscríbanse Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!